¡Hola, hola mis chicas! Bienvenidos una vez más a otro video. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, donde quiera que me estén viendo. Y pues aquí voy con mi esposo. Vamos a ir a comprar la despensa de la semana. Vamos a comprar fruta, verdura, vamos a la zapata y vamos a ir a cerritos. Pero pues decidimos ir a la zapata porque también vamos a desayunar. Ahí venden unas memelitas, como son como de masa azul, ¿no? Como de masa azul y saben muy ricas y venden varias cosas así para desayunar. Yo me acuerdo antes, cuando estaba yo más chiquita, mis papás me llevaban ahí. Y pues nada, ahorita vamos a desayunar esas memelitas, después nos vamos a comprar lo que es la despensa para tener fruta y verdura en la casita. Y pues nada, me van a estar ustedes acompañando. Acá ya llevo la bolsita para el mandado. ¿Cómo que no? Aquí está. Y pues vamos. Todo se la pone como si me amasó. De como le dijo Sonic al niño. Ah, de veras que si le abría la puerta, sí era la chica ideal, ¿no? Sonríe. Que no te dé pena. Es que le da pena, chicas. Mira. Le da pena. Por eso casi no salen los videos. Por eso casi no lo grabó. Porque le da pena, ¿no? Por otra cosa. Nada más porque le da pena. Por eso casi no salen los videos. Bueno ya estamos aquí en las memelas Y pues para los que son de ahorita Vaya cuando hacen la zapata Aquí es donde venimos Bueno venimos a comer taquitos Aquí Ahí es donde me traen mis papás de chiquita Entonces este Bueno se las recomiendo, saben muy buenas Bueno chicas y me estoy dando mi gustito Porque el día de ayer fue mi cumpleaños Y el día de hoy mi esposo descansa Y pues por eso ahorita venimos a desayunar Y pues ya aprovechamos A comprar lo de la despensa Entonces por eso Es que ahorita me voy a poner unas ricas memelas Ahorita les enseño como se ven Miren me pedí una memela de frijol Y un taquito de queso Mi esposo se pidió una memela de frijol Y que es un taco de flor de calabaza con carne Ya lo que vamos a estar desayunando Y ahorita pedimos un agua de horchata Un litro de agua de horchata Y me pedí dos taquitos de este De bistec Para rematar Y ahorita me van a pedir el agua de horchata Pedí un litro de agua de horchata Y pues es lo que vamos a estar desayunando Ahorita nos vemos Que vayamos a comprar la despensa Bueno chicas Y ya tiene ratito que llegamos a la casa Ay no Se sueltó un aguacerazo Pero bueno chicas Ahorita les voy a mostrar Lo que estuvimos comprando Compramos alrededor de 400 pesos de fruta Este Pues ya nos hacía falta Porque ya no teníamos pues Fruta o verduras Que ocupábamos para la casa Para los niños Ahorita les voy a decir Lo que estuve comprando Y pues ya no me acuerdo muy bien De De algunos Yo pienso Les voy a decir más bien Lo que me acuerde De los precios Porque ya no me acuerdo muy bien La verdad Les voy a voltear la cámara Para que vean lo que compré Bueno chicas Y de este lado Tenemos las frutas Y verduras Que estuve comprando No me acuerdo muy bien Los precios Pero les voy a decir Más o menos Lo que me acuerde Cada una de estas Estuvo en Me parece En 10 pesos Estas son espinacas Yo compré espinacas De 10 pesos Compré esta lechuga Orejona Que me costó 20 pesos Compré estas Este Fresas Que fue Me costaron 40 pesos Por estas fresas 40 Compré esta zanahoria Que estaba En 10 pesos Este estaba Fueron Fueron 6 pesos Me parece Por las Estaba en 10 En 12 pesos Y fueron 6 pesos 3 cebollas Compré este Melón Que me costó 30 Esta papaya Me costó 25 pesos Compré unos Blueberries Para mi avena Acompañarlo Con cositas Que tenga yo Que comer En la semana Y que se me atojen Dicen que son muy buenos Entonces pues Los compré Este me costó 50 pesos Esta charolita Después compré Esta jícama Que me costó No me acuerdo Esta si no me acuerdo Cuanto me costó Lo compré Con estas manzanas Que esta si me acuerdo Me costaron 38 pesos Y miren Cuanta manzana fue Aproximadamente Como 2 kilos Yo pienso Compré Estos pepinos Que Estos no me acuerdo Tampoco Cuanto fue Compré Este Tomate Que pedí Medio kilo Estaba a 10 pesos El kilo Compré Medio de 5 Compré También el limón El limón No me acuerdo Que precio estaba Mirenlo 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 Me viene a molestar Perdón Es que mi esposo Me estaba molestando Pero bueno Compré Este limón Que no me acuerdo Como estaba La verdad Compré Esta bolsa De aguacates Eran 5 Y ya nos comimos Uno Fueron 20 pesos De la bolsita El jitomate Que Ah Ah ¿Cómo estaba el jitomate? ¿No te acuerdas amor? No 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 me acuerdo No me acuerdo Y no se acuerda tampoco A 20 El jitomate Estaba a 20 pesos Y compré Un kilo Compré Esta Este Esa penca De plátanos Esta me costó 32 pesos Y Los Mangos Que me costaron 20 pesos 20 pesos Por 4 mangos Y pues chicas Estas fueron las compras Que estuvimos Ah Se me olvidaron Estas Estas me costaron 30 Son Ciruelas Y pues estas fueron Las compras Otra cosa Que se me olvidó Compré Sandía Pero ya la metí Al refri Compré Una mitad De sandía Y pues estas fueron Las cosas Que estuvimos comprando Para la semana Bueno chicas Y a estas fresas Ya les di una enjuagada Este Con pura agua Ahorita ya Como pueden ver Se le ve cafecito Porque le eché Microdin Para desinfectar Y de este lado También ya les di una enjuagada A las ¿Cómo se llaman? Las espinacas Le di una enjuagada A los berry Y los meto ahí Para que pues se desinfecten Igual Ahí los estoy echando Ya les eché Microdin Vamos a echarle también Un chorrito de vinagre Para desinfectar Y pues también A las fresas Vamos a echarle vinagre Vamos a dejarlas Que se desinfecten Ahí muy bien Y las pasamos A enjuagar Para después Pues Dejarlas Te escurriendo Y para poder Consumir Y pues la lechuga Orejona Igual La voy a desprender Una por una Y la voy a estar Metiendo al agua Con vinagre Y este Microdin Ya lo demás Chicas Todo lo demás Lo voy a estar lavando Con jaboncito Y un poquito de vinagre En el jabón O un poquito de cloro Unas gotitas Y lo voy a estar Lavando así Ahorita no salgo a lavar Porque está lloviendo Entonces pues Me voy a mojar Ya mañanita Con más calma Voy a salir Lavo todas las verduras Las dejo secando Y así Ahorita lo que me importa Es dejar remojando Es esto Para que se desinfecte Y también se escurra Para meterlo al refri Chicas Entonces así Le vamos a estar haciendo Bueno chicas Este es el desayuno El día de hoy Huevitos con tocino Aguacate Y un café con leche Mis chicas Y voy a estar cortando Mi fruta Lo que es el melón La papaya Vamos a estarla picando Y también un poco de sandía Espero que quepa En los trastes Para meterle el refri Porque así se me hace más fácil De agarrar Aparte de que se me hace más fácil No ocupa tanto espacio Y está la frutita Está fría Entonces vamos a picar La frutita ¡Suscríbete! 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 Mis chicas Y no tengo pues Otro traste más grande Solamente este No tengo otro como refractario O topper Tengo este Pero este me va a servir En este voy a echar la sandía La voy a picar Porque es mucha sandía La voy a estar picando Y la voy a echar acá Voy a quitarlo Los limones Los limones están limpios Ya los lavé Pero voy a enjuagar Voy a lavar el trastecito Para echar la sandía La vamos a picar La vamos a echar acá Aquí ya tengo el melón Si es bastante chica Y acá ya tengo también Mi papaya También es bastante Se veía chiquita Pero sí A duras penas cupo en este Y a duras penas También cupo en este El melón Pero bueno Vamos a estar echando aquí De este lado la sandía Vamos a ir a lavar el trastecito Listo chicas Ahorita voy a recoger Todo esto Ya está mi sandía aquí Y pues sobró este cachito En la mañana le corté un cachito Para llevarle a Bruno A la escuela Entonces pues ya Vamos a tapar esta Espérame tantito Voy por la tapa Aquí está Vamos a taparla Y la vamos a meter Al refri Todo esto Para que se enfríe Y cuando lo consumamos Este rica Y fresca